Este león pasó años en un zoológico privado, en condiciones que romperían el espíritu de cualquier ser vivo. Rubén estuvo completamente solo durante seis años, sin más compañía que las barras de hierro y el hormigón que le rodeaba. Pero lo más desgarrador es que él dejó de rugir. Sí, en un mundo donde el rugido de un león puede viajar hasta seis millas, el suyo encontró solo el eco del silencio. Pero aquí es donde la historia da un giro emocionante. Rubén fue rescatado y llevado a un santuario en África. Y el momento en que pisó la hierba por primera vez fue como si cada brisna le susurrara palabras de bienvenida. Se podía ver en su rostro una mezcla de asombro y gratitud. Y cuando el viento sopló a través de su melena, era como si estuviera saboreando la libertad en cada ráfaga. Ahora, gracias a John Krimer y su equipo Rubén, vive en el ADI Wildlife Sanctuary en África, rodeado de otros leones que también han encontrado allí una segunda oportunidad. Y aunque no puede ser liberado en la naturaleza debido a su edad, tiene la oportunidad de vivir sus días en un entorno que respeta su dignidad y libertad. Gracias. 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 Gracias.